A fin de construir un programa de reactivación económica y bienestar en el norte de la entidad, el secretario de gobierno Flavino Ríos Alvarado, en representación del gobernador Javier Duarte de Ochoa y el director general de la zona sur-sureste de la Secretaría de Gobernación, Alberto Amador Leal, presidieron en la ciudad de Poza Rica la reunión regional de delegados federales, autoridades estatales, municipales, legisladores y empresarios. Señor secretario, de construir una ruta hacia un programa de recuperación económica y de bienestar. Un primer proyecto de programa integral de recuperación económica, bienestar y desarrollo sustentable de la región de Poza Rica, Veracruz. Yo quisiera agradecerles su presencia. En el Palacio Municipal, Ríos Alvarado aseveró que el compromiso del gobierno del Estado es fortalecer la economía de la región, reactivando el sector servicios a través de una campaña de difusión y promoción turística. Que hagamos difusión y promoción en la Ciudad de México para que cada mes, cuando menos, cuando menos, tengamos un evento. La infraestructura carretera, ahí viene el gobierno del Estado, está pagando los derechos de vía. La carretera, la carretera Carder, que más bien es la mancha Totomostle, y la carretera Tuzpan o Zuluama, más la carretera México-Tuzpan. En el caso de la reforma energética, obviamente que va a favorecer a Veracruz, y también debe favorecer a Poza Rica. ¿Por qué? Porque se permite la inversión privada, nacional o extranjera.